Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, advirtió que es riesgoso suspender las garantías individuales a las que se apela debido al asesinato en Jalisco de Giovanni López a mano de policías municipales. En su cuenta de Twitter, el legislador expuso que la línea entre suspender garantías de facto y proteger los derechos humanos es muy delgada y advirtió que acudir a esta era riesgoso. Monreal Ávila argumenta que se podría incurrir en violación de derechos, abuso de autoridad y actos inconstitucionales. Asimismo, dijo que lamentan casos como el de Giovanni López al aludir al caso del joven albañil que murió cuando estaba bajo custodia de policías municipales de Isla Huacán de los Membrillos, Jalisco.